Recuerdo que muchas veces pensé, odio que me pongan límites. Y una vez escuché esa expresión de alguien también diciendo, odio que me pongan límites. Pero no era una expresión de rebeldía, sino era una expresión de impotencia, porque descubrió sus propios límites personales. Y la verdad es que uno empieza a encontrarse que en la vida hay pilas de cosas que están limitadas. Límites en cuanto a la economía, límites a qué me puedo comprar y qué no, límites en cuanto a cómo puedo ayudar a alguien o cómo puedo alcanzar un sueño que parece inalcanzable. Cuando vamos en cualquier dirección, ahí están ellos, ahí aparecen los límites. Y Dios nos enseña a que nosotros podemos romper esos límites para avanzar hasta donde seamos capaces de soñar. Me impresiona la expresión de Dios con Abraham, el padre de la fe, cuando le dijo, hasta donde seas capaz de ver, hasta ahí te lo voy a dar. Por eso Jesús se atreve a darnos casi un cheque en blanco a los que creemos en Dios y dice, todo lo que pidas al Padre, yo te lo voy a dar. Esa es una cosa tremenda, te está diciendo que no hay límites, pero voy a tener muchas luchas, me puedo enfrentar con muchas cosas. Pero Dios dice, yo te hice más que vencedor. O sea, no solo un vencedor, sino más que vencedor. ¿Y por qué más? Porque la victoria de Él es más contundente que la que yo puedo obtener. Él y yo avanzamos cuando caminamos en fe. Entonces, Él nos enseña que Él puede quebrar los límites cuando estamos con Dios. Caminar con Dios no es un lastre. Hay gente que dice, no, lo religioso me ocupa tiempo, no puedo dedicarme. La religión es un lastre. Es algo que estorba mi actividad cotidiana. Claro que te va a estorbar, porque la relación con Dios no es religión. La relación con Dios es, lo traigo a Dios a mi vida cotidiana y camino con Él. Y tomo decisiones de acuerdo a Él. Y entonces, eso va a producir un efecto muy fuerte, que es la capacidad sobrenatural de romper los límites. Es muy probable que hayas roto muchos límites en tu vida. La mayoría de nosotros hemos quebrado muchas clases de límites. Pero me impresiona la promesa de Dios que hace en el libro de Isaías, cuando dice, yo iré delante de ti y voy a enderezar tu camino. Eso es evitarte pérdidas de tiempo y complicaciones en la vida. Y dice, voy a romper tus límites. Estoy parafraseando, ¿no? Dice, voy a romper tus límites. Y habla de puertas de bronce que Él las va a quebrar, de cerrojos de hierro que Él los va a hacer pedazos. Y dice, y cuando rompas los límites, te voy a dar tesoros escondidos. No hay nada imposible para aquel que cree en el Señor y que camina con Dios. Tal vez ya habías oído mil veces de esto, pero hoy te animo a que revises a tu alrededor y que veas que hay muchos límites que todavía no quebraste. Hay mucho más para alcanzar, hay mucho más para recibir, hay mucho más para vivir, hay mucho más para lograr. Ni los límites de la ciencia, ni los límites de la física, ni los límites de la economía te pueden detener. Si hay un sueño adentro tuyo que Dios lo puso, pelea en fe, en oración, caminando de la mano de Dios y vas a empezar a ver logros que tal vez ni te imaginaste que podrías alcanzarlos. Y si eres cristiano, abrázalo y no los sueltes. Si mantenés tu fe, no existirá nada que te ponga límites. Que Dios bendiga tu vida. Me encanta que podamos compartir este tiempo. Gracias por estar ahí. Te animo a que si no estás suscripto, te suscribas al canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando hacemos algo. Gracias por compartir. Te bendigo, bendigo tu vida, tu casa y tu familia.